La detención de los funcionarios Palabras sabias Palabras sabias Palabras sabias Palabras sabias Día tras día Machacan y machacan con la crisis Que la estaca, que te oprime, que te mata Que te lleva hacia el abismo, el cabrón capitalismo Cada vez más usurero, el banquero Que te presta el dinero Yo busco cada día el banal de los basureros Cuánto golfo encobartado de las finanzas Tileros, ladrones de guante blanco Que entulzan el noble cuna Capaces son de estafar hasta la gana de fortunas El poder, la corrupción Los llamados salvapatias Los que miran por ti mismo, qué vergüenza, qué cinismo Parásitos, pinchas, llaves Los que viven por la cara Los que siempre de reparto se llaman la mejor tajada Obispos, cardenales, alcaldes y concejales Diputados, senadores Todos son grandes señores Sus contratos, sus despachos Comprionas a destajo Una vez que las has votado Les importas un carajo Los jueces, los fiscales Los poderes principales Tan solemnes, endorzados Los corruptos, los legales Que administran la justicia Tanto tienes, tanto vales Cada vez más acojone Cada vez más asustado Cada vez más en sus manos A base de caudicar Nos han educado, domesticado Es un náfago Llamado nadando contra corriente Nos han comido el coco De cobarde a más valiente No me gusta el vandalismo No merece mi respeto No me gustan las capuchas Que te tapan el careto Utiliza la palabra Inteligencia Sabia, la razón Aunque reprima las ganas De cagarte a algún cabrón El que cambió tu vida Y la miseria de un tío El que usa los despachos Para fabricar terror Basta ya Palabras sabias 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 Basta ya De tanto exceso No más sangre derramada No más piedras arrasadas En nombre de libertad La libertad se alcanza Cuando al hombre No le falta el pan Cuando deje de dormir Entre cartones Y la calle no sea su hogar Cuando las bombas Callen y dejen de masacrar Hay bocas Que se llenan Hablando de bienestar Del Estado Derecho De justicia Y de igualdad Palabras sabias Solo palabras Llenas de pomposidad Usadas por los políticos Para tu voto comprar Y vivir de puta madre Otros cuatro años más No más reuniones de Estado Ni Bélgica Ni la UNU No más fotos de la prensa Estrechándose las manos Mientras se pasan por el forro Todos los derechos humanos Que para la baja conciencia Que ellos mismos inventaron Palabras sabias Palabras sabias Palabras sabias Palabras sabias Palabras sabias Palabras sabias para la mensalia para la mensalia para la mensalia Gracias por ver el video.